Cuando me siento solo, salvo por ahí Buscando a alguien que quiera pasar la noche junto a mí Pero no entiendo cómo hoy me siento así Ay, ¿será por qué te ha ido? Ayer estuve toda la noche caminando buscando un amor Y me cruzé con vos Y ahora no sé ni dónde saliste ni tampoco sé quién sos Pero tu flow me enamoró La aguja del reloj se paró cuando pasaste enfrente de mí Y ahora lo tengo en mi corazón pidiendo que me adueñe de ti Pide de preguntas y no tengo respuestas Y va caminando y justo te lleve puesta Estoy buscando de tu amor Como estoy borracho, no sé lo que digo Pero esa carita a mí me tiene perdido Estoy yendo sin dirección Mami, tus labios son como Dios Voy para donde me digan Si te voy voy a quedar solito caminando en la avenida Te deseamos sin culpabiles como Nike y Adidas Como Nike y Adidas Pero yo igual quiero que esta noche vos me marques por vida Ayer estuve toda la noche caminando buscando un amor Y me cruzé con vos Y ahora no sé ni dónde saliste ni tampoco sé quién sos Pero tu flow me enamoró Mis letras estaban vacías Cuando te encontré sentí que llena el alcancía Cuando te miré me salieron diez melodías Yo a mí me siento fidel Tú eres mi luz y mi compañía Tu aguja del reloj se paró Cuando pasaste enfrente de mí Y ahora lo tengo en mi corazón Pidiendo que me adueñe de ti Las canciones para vos Que te crucé Y me cruzaste el corazón Yo Ey Otro en el espacio mami